Con el propósito de brindar acompañamiento y seguridad a con nacionales y visitantes residentes de Estados Unidos, durante su entrada, estadía y tránsito por el territorio tamaulipeco, personal de la Guardia Estatal mantiene activo el operativo Héroes Paisanos invierno de 2023. Uno de los puntos desde el cual el personal de la Guardia Estatal recibe las caravanas de vehículos visitantes es en las instalaciones del módulo control de importación e internación temporal de vehículos del municipio de Nuevo Laredo. Desde este lugar, el personal de apoyo carretero comisionado a la estación Segura Puente 3 acompaña a las caravanas hasta el sitio conocido como la Escarita. Una vez en este sitio, viajeros y visitantes permanecen acompañados por el resto de efectivos de este corporativo policial y de la Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad Pública les recuerda a los usuarios la existencia de las 25 estaciones seguras a lo largo y ancho del estado, así como la presencia de la Guardia Estatal a través del recorrido de seguridad y vigilancia efectuados en diferentes tramos carreteros. Con información de Carlos Figueroa, informó para Liderweb César Cruz.